Solo , Solo , Solo, Solo Solo, Solo, Solo No , No , Lejame Sonidos de los que hay que topan los psíquen Esos de los que topan los psíquen ¡Aaaah! ¡Ahhh! A ver cuándo se ve... ¡Ahhh! ¡Ey! Ehhh, el suelo por ejercicio ¡Te voy a sueler! ¡Jajajaja! ¡Me va! ¿Que va? ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! Pero párate, grabó! ¡Mira, mira, mira!